Y aquí marco desde arriba. Como guste, puede marcar bandera o puede marcar, si marca rostros y marca cruzados no debe marcar bandera. ¿La grande de aquí? Sí, la de mí es aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. Bien, este día es domingo. Fíjense que Benjamín me convenció de ir a votar. Hoy es domingo de votaciones. Aquí en El Salvador se estaba emitiendo el sufragio por diputados y alcaldes. Entonces Benjamín me convenció. Me dijo, mamá, anda a votar porque si enseñas tu dedo manchado que fuiste a votar, aquí a uno le sumergen el dedo en una tinta que te dura como dos o tres días. Entonces me dice, si enseñas ese dedo, nos van a triplicar el saldo que le pongamos a la tarjeta de este establecimiento, que ustedes están viendo. Entonces el dicho y hecho me convenció. Le echamos 20 dólares a esa tarjeta y se la convirtieron en 60 dólares. Llegamos como a las 2 y media de la tarde y nos fuimos como a las 8 de la noche. Y ahí estuve yo esperándolos, viéndolos y la pasamos bien bonita. Así es que un sano esparcimiento. Yo como toda mamá orgullosa de mis hijos, yo no me cansaba de verlos. Aunque ellos estén todos grandotes, yo siempre los voy a ver como mis bebés. Y me encanta verlos. Me encanta, me encanta. Mis hijos. Ay, Dios mío. Otro gatito han venido a dejar aquí, pero no sé a dónde. ¿A dónde está ahí? ¿A dónde está ese gatito que no lo veo desde hace como dos días? Lo vengo oyendo. Y no doy a dónde está. ¿A dónde está? No doy a dónde está el gato. Ay, a un gatito. Y no doy. Quizás estará arriba. Mis. No sé a dónde pueda estar. ¿Mis? ¿Cucú? Hola, cucú. ¿Cucú? ¿Cucú? Ay, esta es la hija de su mamá. Ella nació aquí. Es bien linda. Este es un amor. Este, no encuentro a ese gatito. De oírme, se fue. Pero no lo encuentro. Bueno, pero la situación es que el gatito... No lo encuentro. Ah, y ya lo encontraron ellas. Ay, ya, hoddy. Ay, ya, hoddy. Ella lo quería agarrar. Ahí está, mírenlo. Ay, Dios quiere. Y la gente aquí viene a dejar los gatos. Te esperan. Y ya sabes si será varón o hembra. ¿Qué te pasó, mí? ¿Qué te pasó, mí? ¿Mis? Venga, mí. ¿Dónde está, mí? Venga, mí. Venga, mí. Ya. ¿Qué fue? Me anda asustado. Ay, hijo. ¿Sabes que sí? Está bien asustadito. Está bien asustado. Algún trapo, nada más tendría que poner más trapo. ¿Usted se lo quiere llevar? Sí, que yo tengo en mi casa. A ver. Pero tal vez saliéndose para allá, es también lo vulnerable que aquí, porque aquí, cualquiera le puede. Porque pueden para la calle. Sí, sí, yo ya diría, pero hasta ahorita que ustedes están, yo, ah, pues ahí está. Y yo por allá lo buscaba, no daba que adorle. No, pero sí, no. Miren, esta amarillita sí era. La vinieron a carenciar aquí. Y como descubrí que era hembra, me costó agarrarla. La pasé como dos meses queriéndola agarrar y las mordidas. Hasta que poco a poco, pero dos meses. Y la logré esterilizar. Pero, es que yo creo que era de la misma. Miren, cuatro. Y se iban a recuadar allá. Y la señora que trabaja en el tren de aseo dijo, yo me los voy a llevar, dijo. Y ella se los llevó, pero él ha de haber quedado. Yo creo que sí. Están como están. Espero que se encuentren. Sumamente, utilizando esta semana la paleta de Luis Torres. Y la otra semana quiero utilizar la paleta de Islanger o la de Tiana. Porque, pues, tengo que, ¿verdad? Entonces. Y también quería comentarles que en el video de que estaba probando el jabón sote. Vamos a ir por partes. Hoy sí tengo mucho que platicar. Fíjense que en el video este, el último. Cuando ustedes vean ese video, es el último. De probando el jabón sote. Fíjense que, bueno. Para empezar, ese jabón me encantó. Porque yo, yo, que no puedo lavar, me funcionó. Imagínense con alguien que sí pueda lavar. O alguien que me puso ahí de que, uff, esta señora no sabe lavar. No, no sé lavar. Ni sé planchar tampoco. Antes ya aprendí a sumar. De verdad. Una mentira. Entonces. No, no puedo. No, no, no. Yo no puedo lavar. No puedo planchar. Y tampoco quiero aprender. Solamente quiero hacerlo lo mejor posible. Eso es todo. Entonces. Pero yo en ningún momento dije. Ay, aprendan a lavar de mí. No. Pero bueno. Se le agradece el comentario. No está de más ese comentario. Ella quiso aclararlo. Entonces. Que no puedo lavar. Y no me molesta. Es que no puedo lavar. Y tampoco puedo planchar. Y quizá ni puedo barrer. Ni puedo trapear. Pero. Intento hacerlo lo mejor que puedo. Verdad. Y con eso para mí es más que suficiente. Así es que. Así es que. Bueno. Eso como primer punto. Como segundo punto. Me han estado preguntando. Bastante. Acerca como de mi esterectomía. Fíjense que. Sando el de la Rosy. Me han estado preguntando. Bastante. De mi esterectomía. Y. Les quiero comentar. Antes de aplicarme el rubor. Me voy a estar. Quiero. Acabarme. Este poquito. De contorno. Que tengo. Para que no se me desperdicie. Este. Este es el de. Wet n' Wild. El. Contour stick. Así es que, bueno, les comentaba que me están preguntando bastante de mi estereotomía Quiero comentarles que al día de hoy me siento muy bien Había una señorita que me preguntaba si me habían retirado mi cuello uterino Honestamente mi médico nunca me habló de un cuello uterino Solamente me dijo que el papá Nicolau previo a la operación me había salido bien Entonces, es... ¡Halú! Entonces, solamente me iba a retirar mi útero y las trompas de falopio porque se miraban inflamadas Entonces, eso Y que los ovarios iba a depender como él los observara al momento de la cirugía Si valía la pena dejarlos o mejor, pues evitaban problemas futuros y me los iba a retirar Uy, creo que me quedo bien abajo Me bajó el cachete Me bajé yo solo el cachete, ve Creo que era como por aquí arriba Ay, bueno Este... Entonces... Eso fue lo que él me comentó y dicho y hecho Ya cuando salí de la cirugía me dijeron que me habían dejado los ovarios, vean Que no había necesidad de retirarlos Porque si no, pues me hubieran dado, no sé, hormonas, vitaminas, qué sé yo Eso es lo que yo tengo entendido acerca de mi cuerpo Ahora, me preguntan también Y le entendí yo también a la señorita que me estaba preguntando lo del cuello uterino Como que... Porque ella se lo querían quitar y todo eso Obviamente no soy médico, ¿verdad? Pero, si considero que si un médico Pues dice y menciona esa palabra Pues será criterio, ¿verdad? De cada médico Y sabrán si es conveniente retirar o no Porque... Si he oído que si no se retira Se me cayó la esponja del rubor Voy a tener que irme con el dedo Este... Si he oído yo que Si no se retiran pues ciertas... Componentes de nuestro sistema reproductivo A futuro pueden dar inconvenientes Entonces, previendo empeorar la situación ahí adentro de uno Internamente, ¿no? Entonces, pues prefieren los médicos retirarlo Entonces... Ahora bien También me hacían la pregunta De que En cuanto a mi relación íntima ¿Verdad? De pareja Honestamente No... Inicié Inmediatamente Mi doctor me dijo Cuando él ya me vio y me dijo No, pues... Este... Ya iniciar tu vida normal No te preocupes Eh... Yo no la inicié No la inicié Me esperé Sé que va a ser mucha información Pero... Eh... Me operaron en junio Creo que esperé allá Como por finales de noviembre Principio de diciembre Si no es que a mediados de diciembre Estoy más que segura Retomé mi vida ¿Verdad? Pero... No así como... Ay, normal, ¿verdad? Y ya No Sino que fue pausado Y... Sí, Roberto me tuvo Muchísima Muchísima paciencia Muchísima Entonces Eh... Eso es lo que le puedo decir Hoy por hoy Ya estamos marzo No es que Sea como ¿Qué le digo? Este... Voy paso a paso ¿Verdad? Voy paso a paso Y trato de Irme incorporando En todos los aspectos Que... Eso Amarita, ¿no? Entonces Pero... Pero poco a poco Y... Les puedo decir De que ya no siento dolor Porque antes Si me comenzaba a dar Como una tipo Molestia Eh... Si era un poco molesto Como que algo Me oprimía Allá adentro En el momento de Y ahora Ya no Pues lo hacen En el sentido De cuidarme Porque yo también Quiero hacer No pues Me da un poco De miedo Pero Hoy por hoy Me da miedo Imagínense Entonces Pero ahí voy Ahí voy Lento Pero seguro Así es que Eso ¿Verdad? Y yo creo Que hay que darle Tiempo al tiempo También había Una señorita Que me decía Que a los cuantos Que al cuanto tiempo Yo me Empecé como a hacer Los caseros del hogar O la limpieza Algo así me decía Yo en lo que estaba En los 40 días Yo creo que les pude Grabar ahí Que yo solamente Lavaba mi ropa Y no les tragaba Ni siquiera Así como hoy Que no puedo Vea O es que ya puedo Igual no puedo Entonces ya se imaginarán Cuando yo estaba Toda dolorida ¿Verdad? Eso era solo Enjuagar la ropa Más que todo Hacerle así En un cocal y ya estuvo Entonces Solamente ese era Mi oficio Daba mis caminaditas Y todo Ya al final De mis 40 días Me puse a ordenar Solamente Los zapatos Acá en mi closet Entonces Y los Agarraba Con Con un Mango de madera Me recuerdo yo Una manita De esas que sirven Para rascarse Ah pues Se hice 25 Me agarro la plática A ver Ajá Ya me tengo que ir No retome Voy a estar Utilizando la de Luis Torres Y voy a agarrar Uy Ay bueno Oaxaca Lo voy a colocar Como tono de transición Ay que calor Pues El Oficio que hacía O sea Los quehaceres del hogar Eran bien mínimos Ya empecé a hacer Oficio Creo yo Que como A los Dos meses De operada Más o menos Dos meses Y medio Por ahí Creo yo Si no mal Me acuerdo A mi todo se me olvida Entonces Entonces En parte Por eso Empezaba a hacer Videos Para acordarme Y por Y aunque mis hijos No se dejan grabar Vea Pero aunque sea Este un poquito Ahí Voy grabando Y No más Para acordarme Como se veían Cuando tendrían En equidad Vaya Entonces Este No Así Más o menos Así podría resumirlo Como que Empecé a hacer Mis quehaceres Como ahí Por los dos meses Después de la cirugía Y también Que hoy por hoy Desde mi cirugía Hasta hoy Yo no levanto Cosas pesadas Yo no levanto Cosas pesadas Para nada 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 De cosas pesadas Voy a estar agarrando Stilish Vamos a ver Que tal va Para colocar Acá Como un tonito Para dar Profundidad Digamos Porque como lo repito Pues no me quiero Maquillar Así como que Mucho Vea Mi respuesta Y que si Tengo O tuve Miedo Un prolapso Si Yo creo Que ese temor Va a existir Definitivamente Porque es que Ya no tenemos Un órgano Ahí Ya tenemos Como un Huequito Diría yo Entonces Al hacer Alguna fuerza Esa Me ha dicho el doctor Al hacer alguna fuerza O algo Entonces yo tengo Que tener cuidado ¿Verdad? Porque ahí Si puede existir Un prolapso Entonces La recomendación Del médico Está Yo para que Voy a andar Haciendo lo contrario Así Y no creo Que levante Peso De aquí A un buen Tiempo Digamos Garrafas de agua Cristal Gracias a Dios Por mi trabajo No hay que andar Cargando cosas Pesadas No Ya no Ya no Dígame Entonces Entonces Este Eso Verdad Yo siento que Seguir las recomendaciones De nuestro médico Y A manera de que Nosotros Pues vayamos Sintiendo El soporte En nuestro cuerpo Pues porque yo No sé si era miedo O qué Pero Yo no empecé Así Cuando me dijo Ah no ya Al día 41 Yo no No Con que apenas Y me fui a trabajar Y yo no quería Porque por lo mismo El temor Que se te vaya a salir Algo Que se yo Pero Yo digo que Todo poco a poco Uno va por buen camino No abusando Verdad Aunque el doctor Diga Ay sí 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 Ya Ay no Yo digo que no Que no hay que abusar Todo calmadito Con precaución Y así Digo yo Vea A ver Qué más me preguntaba Solo eso creo Sí Sí Si me he olvidado De algo Me recuerdan Por favor Pero Voy a estar Con una brochita Así voy a estar Utilizando Tauro Que es un poquito Más oscuro Que estilos Y lo voy a poner Aquí Pero poquito Así Bueno Incluso Fíjense que Los guacales Con ropa Que yo Les he mostrado Que a veces Les echo agua Y dejo la ropa En rinzo Si está Alguno de mis hijos Roberto A ellos les digo Me quedé sin luz Se fue la energía Así es que Voy a continuar Este video Cuando regrese Porque imagínense Que le voy a enseñar Así Ya vino la energía Solamente me estuve Colocando aquí Como para dar Iluminación En el párpado Shin off Y voy a iluminar Y voy a iluminar El lagrimal Con CZA Este tonito Es bien bonito ¿Qué más me decía? Hay una Linda Suscriptora Que Me dice Que es De Santa Ana Ciudad Morena Saludos Hasta allá Hay una Nueva Suscriptora También Que me dijo Que me miraba Desde Lo voy a estar dejando aquí Porque me he ido el nombre Pero es de México Y decía De que algunas cosas Si son baratas Y otras no mucho Entonces Ay lindo México Lindo México Por Dios Creo que ya lo he comentado En algún video Si yo no fuera Salvador Ella me gustaría Ser Mexicana Si Ay es que Su comida Su cultura Su paisaje Su tierra Su país Por Dios bendito A mi me encanta Por cosas de la vida Pude probar Los tacos De ahí Ay que cosa Más deliciosa Los de aquí Son buenos Bueno Los que hacemos En la casa Pero los de allá Por Dios bendito Yo no sé Que le echan Pero saben Delicioso Es comida de dioses Siento yo También en Guatemala Pude probar Que Como Que se llamaban Estas cositas Les voy a buscar El nombre Y se los dejo acá O la foto En todo caso Si no hay el nombre Me comentaban También de que Casi no se escucha Hoy si estoy tratando De hablar un poquito Más fuerte Este es el tono Ya me voy a echar El rimel Ay seis y media Por Dios bendito Este es el labial Miren Estudio look Es super mate Lip Labial en barra Super mate De larga duración Y es el tono Royal red Este es el que voy a estar probando El día de ayer Probé otro Pero igual Se los voy a dejar Por acá Fíjense que huele Bien rico Y se siente como Un poquito de menta Y No se corre tan fácilmente Es como que se fuera Desvaneciendo Más o menos Me ponía también Por ahí Una linda suscriptora No que sea linda Solo porque me dice Cosas bonitas Igual la otra Que me dijo Que no podía lavar Es una linda No se si es suscriptora Pero Este Eh Que les digo Me decía De que Ella recreaba Los maquillajes Que yo hacía Ay que emoción Al menos algo Estoy aportando A este mundo Dios mío He oído por ahí Que el maquillaje Es una manera De expresión Y si verdad Porque así como Andamos nuestros ánimos Miren que bonito Ay bueno A mi me gusta Aquí se ve como Más manzana Aquí se ve como Más oscuro Está bien bonito Si ustedes pueden acceder A este labial Se los recomiendo Yo sé que Dije que ya no iba A comprar labiales Pero Les ruego Me disculpen Yo lo que quería Era enseñarles Que si no tienen Digamos Una opción de labial Económica Accesible Porque este me costó Creo como 5 dólares Le puede estar dejando El precio Pero si Está bien bonito Ya me voy Ya me voy Ya me voy Por Dios bendito Que tarde es Casi las 6 y 40 Pero ahí va El maquillaje Vean Se ve bonito Así es que Ahí voy Tarde Pero ahí voy Tarde